Es ya arrancando formalmente el año 2022 con las distintas atenciones que se realizan en esta delegación con las áreas municipales. El área de atención al vecino donde puede acercarse a realizar distintos reclamos o pedidos por los servicios que aquí se prestan. Y quienes hablan, el titular del juzgado de falta número 3, donde también serán atendidos por el personal que aquí presta servicio. El horario de atención es de lunes a viernes de 8 a 12.30. Ya estamos trabajando para la implementación del horario expertino, que ya estamos trabajando con las otras áreas para ir de a poquito incorporando el personal para que puedan brindar el servicio por la tarde, que también es uno de los pedidos de los vecinos que por ahí los que no pueden acercarse a la mañana puedan acercarse a la tarde. Así que a la brevedad estaremos informando el horario de atención por la tarde. Estamos trabajando normalmente con atención, como digo, de 8 a 12.30, también dictando y brindando los cursos para la obtención de los mismos, donde la gente pueda acercarse y se les brindará los horarios y días para la obtención de la licencia. Así que los invitamos a todos los que quieran concurrir para tal fin. Los interesados pueden acercarse, como bien dije, de 8 a 12.30, a recabar información y a inscribirse en los días y horarios que están previstos. ¡Gracias!